La Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre del 48, es una conquista histórica. Aquello es el resultado de un trabajo consensuado de distintos intelectuales que consiguieron pactar 30 artículos. Luego se celebró el acto de proclamación de los derechos. Aquellos 30 artículos representan los derechos que reconocemos a todo ser humano. Y eso fue una conquista, porque en ese grupo había personas de tradiciones religiosas y espirituales distintas, pero se pusieron de acuerdo. Diez años más tarde, nace Manos Unidas, con la intención de luchar por estos derechos humanos. Nuestra entidad trabaja por la dignidad de las personas, luchando contra el hambre y la pobreza. Todo ser humano está dotado de una dignidad inherente, una dignidad por el hecho de ser persona. Y eso exige un trato respetuoso a toda persona. Sea una persona enferma, refugiada, una persona privada de libertad, una persona en situación terminal, una persona sin papeles, con papeles. En Manos Unidas trabajamos poniendo el especial foco en el derecho a la alimentación y a la vida, pero también a otros derechos fundamentales, como es el derecho a la salud, el derecho a un trabajo decente, el derecho a una vivienda digna, porque entendemos que es la suma de todos y cada uno de estos derechos el que proporciona un nivel de calidad de vida y una dignidad específica a los seres humanos. En los países como Perú, donde yo trabajo desde hace muchos años en la selva peruana, la pobreza ha ido en aumento en los últimos años. La educación, la salud, son servicios y son derechos que los pueblos indígenas no disfrutan actualmente. Por eso es muy importante el trabajo y el apoyo que brinda Manos Unidas para que las comunidades indígenas de la Amazonía peruana puedan defender y puedan vivir sus derechos con dignidad. Se han multiplicado lo que llamamos las generaciones de derechos. Derechos por colectivos, derechos por grupos, los derechos de los niños, por ejemplo, los derechos de las personas refugiadas, los derechos de los enfermos, los derechos de las personas presidiarias. Por lo tanto, se ha ido multiplicando declaraciones, concretando los derechos de determinados colectivos, pero siempre a partir de los 30 artículos y, sobre todo, a partir de la idea de dignidad. Me llamo Miguel Cubeles, soy hermano marista y hasta el año 2015 vivía y trabajaba en Barcelona, en el barrio gótico, en proyectos sociales. Ahora estoy aquí, en el Líbano, y trabajo con niños y jóvenes refugiados. La guerra continúa en Siria y, además, en el Líbano estamos viviendo una crisis política, social, económica y, también como en otros países, pues una crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Manos Unidas, desde el año 2016, nos ha apoyado y han sido más de 3.000 los niños y jóvenes sirios, también iraquíes y libaneses, los que se han beneficiado de nuestros programas. Cuando ha sido necesario, y hemos podido, hemos apoyado también mediante la ayuda humanitaria y de emergencia. A menudo, en el día a día de los proyectos de Manos Unidas, en los países más empobrecidos, vemos cómo estos derechos están siendo vulnerados. Vemos cómo personas que pertenecen a minorías étnicas, religiosas, nacionales, por diferencias de género o de situación socioeconómica, son vulnerados y es especialmente con estos grupos con los que Manos Unidas trabaja para dignificar sus vidas. El proyecto de Manos Unidas ha permitido a los pueblos de la Amazonía peruana que puedan tener un reconocimiento a su derecho a poder construir sus propias formas de vivir y poder autogobernarse de acuerdo a sus propias cosmovisiones, de acuerdo a sus propias identidades y de acuerdo a sus propias costumbres. En Manos Unidas no queremos permanecer indiferentes y por esto trabajamos a través de nuestros diferentes proyectos de cooperación al desarrollo de la mano de nuestros socios locales para lograr la dignidad de las personas. Cada vez que celebramos la declaración, el 10 de diciembre de 1948, pues tenemos como un sentimiento agridulce, porque por un lado subrayamos la conquista que fue y cómo ha influido e inspirado tantísimos países y constituciones democráticas, pero aún así es un sentimiento agridulce, porque observamos que en tantos países, en tantas naciones, en tantas áreas del mundo, se vulneran derechos fundamentales. El derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a un trabajo y a un trabajo digno. Y eso nos tiene que hacer tomar conciencia que todavía queda mucho. El derecho a la vivienda, el derecho a la vivienda, el derecho a la vivienda,